Villa Bonita es una finca ubicada en el trópico costarricense que ha desarrollado un método de producción poco tradicional. En vez de pastoreo y concentrado, la alimentación de los bovinos y las cabras se basa en un arbusto, la morera. Así, se ha logrado aprovechar un terreno con una topografía quebrada, generando además fuente de empleo y sostenibilidad ambiental. El proceso empieza con la siembra de morera, que es un arbusto forrajero que se usa de tiempos inmemoriales para alimentar el ganado de seda. Muy pocas veces se ha usado para alimentar bovinos. Con estacas como estas es como se siembra la morera. La distancia de siembra es más o menos un metro entre calles y 20 centímetros entre estacas. Pero se pueden sembrar acostadas, se pueden sembrar cruzadas, pero 20 centímetros es una distancia buena por la disponibilidad de semilla, por la disponibilidad de materiales. La morera se siembra en conjunto con una leguminosa, que es el poró. Se corta cada tres meses, se acarrea a la lechería, amarrada en cargas de más o menos 20 kilos. Con eso se calcula la comida diaria que les tenemos que dar a los bovinos. Eso, en tres meses vuelve a derrotar, eso que ves cortado ahí. Si cada 90 días se corta y se corta y se corta, aquello es un corte nuevo, aquel que está ahí al frente, arriba de la casa. Este va a tener como un mes también, más o menos. El metro básicamente lo tomé de las experiencias que tuvieron en el Cati durante los años 80, que se investigó mucho en árboles y arbustos forrajeros y se llegó a la conclusión que uno de los mejores era la morera. Y ahí tomé más o menos la tecnología básica y la semilla para empezar a sembrar morera. Le siembras, ¿cómo dices la siembra cruzada? Así. ¿Así en X? Sí, lo que pasa es que así necesitas 60 mil, 50 mil por hectárea. Claro. Cambio a 20 centímetros o a 30 necesitas... ¿Pero cómo a 20? ¿Aquí está una estaca? A 20 centímetros en tu estaca, vertical. ¿Vertical? Tienes que tener cuidado de... ¿De que las yemas estén para arriba? Estos sean para arriba. ¿Tienes cuánto? La idea es cambiar corta y acarreo por concentrado. En una lechería normal en el país, el 70% de los costos es concentrado. Es la rutina normal de una lechería. Entonces la idea es cambiar concentrado por morera, sobre todo por mano de obra, porque se necesita mucha mano de obra para la corta y acarreo. La morera es muy exigente a la fertilización. Entonces uso otro fertilizante. Es la gallinaza de producción de huevo que tenemos en la finca. Cuando hay gallinaza se echa en el centro de la calle. Ah, no es que le botas la pata de la... No, pues se van... Con un saco se va regando, ¿eh? Aquí problemas de plagas prácticamente no tienes, ¿no? No lo he tenido todavía. Nada. Espero no. Pero en Dios que no. Es que claro, está... Hay moros alba y moros nigra. Estás por moros alba. Por el color del tallo. ¿Y son dos especies o...? No, son moros alba ambas. Moros alba ambas, sí. Aparentemente dicen los que han investigado más que puede durar 30, 30 años produciendo. Entonces el costo de establecimiento no es tan alto porque vamos a tener un beneficio durante 30 años... Exactamente. En el tiempo no tiene, no significa mucho el costo de establecimiento. Porque realmente aquí en 15 hectáreas que hay de cultivo con la topografía como ustedes verán en el video se mantienen 36 bovinos y 60 caras. Lo que no se podría pensar hacerlo con pastoreo, con gramíneas. La primera corta le tienes a los 8 meses. 8 o 12 meses, depende. Pero no menos de 8. Para que el sistema radicular se... Se establezca. ...se haya desarrollado. Que soporte la poda, ¿no? Las libélulas, las ranas, las abejas. Los conejos quiere decir signo de salud ecológica a él. De la finca. ¿Ven a comer? No. ¡No! En este momento estamos dando 50% de morera y 50% de pasto, más o menos kingrass. Y dos kilos de concentrado por vaca por día, más un kilo de miel por vaca por día. ¿Qué le tomaste regando M? M es un cóctel de hongos, bacterias y levaduras, que son antagónicos de las bacterias patógenas y las anaderoicas. Quitan olores y moscas. La morera en la canoa se procura dar con un sobrante, más o menos con un 3 o un 2% de sobrante. Ese sobrante se mezcla con la boñiga, con una parte de la boñiga que se usa para alimentar lombrices rojas californianas que producen lombricompost, que se usa como fertilizante para la morera. La boñiga se acumula aquí para compostear, para luego alimentar las lombrices que producen fertilizante también. Aquí está un huevo. Sí. 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 Otra parte de las excretas se usan para un biodigestor. Ese biodigestor me produce gas para la quesera y para una casa. Viene, viene a ese tanque. Viene, viene a ese tanque. Sí, hay que abrirle esa llave. Y ahí hay una bomba sumergible que lo reparte a la morera. Sale fertilizante y gas de aquí. Las dos cosas. Las vacas sufren dos ordeños, la leche se pasteuriza y se hace queso fresco, queso tipo turrialba, que es el queso más común que se come en Costa Rica. La morera es una bomba sumergible que es el queso más común que se cumpla en Costa Rica. Se calienta a los 65 grados, luego se deja reposar media hora, 30 minutos, se deja reposar, después ya se pone lo que es cintiar a base de agua y moviéndola, seguido se le echa como tiempo. ¿Cómo le enfría? ¿Metiendo agua en la pared? Sí, el agua entra aquí y sale aquí, ya lo que es agua fría, se baja a 35 grados, se le echa lo que es el cultivo, el calcio y el cuajón. Ya a los 35 grados se deja 35 minutos, seguido se corta la leche, se deja reposar nuevamente unos 25 minutos, se deja reposar para que baje lo que es el queso y se le echa lo que es la sal, después seguido se colocan los moldes y se prensa, ya ese sería el sistema del queso. El principal beneficio es muy relativo, el principal beneficio es la satisfacción que te da que, estás intentando hacer un proyecto que sea bastante amigable con el ambiente y estás creando fuentes de trabajo. La morera es conocida para la cría de gusanos de seda, pero en Villa Bonita su uso se amplió y ahora es la base de una producción lechera autosostenible. De la misma finca se obtienen los insumos necesarios para su mantenimiento como fertilizante y gas. La producción de leche a partir de morera puede ser una experiencia interesante para otros productores latinoamericanos. Gracias por ver el video.